¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, un gusto saludarte. Con ganas de charlar un poquito, primero, tus primeras impresiones, ¿no? Cómo es vivir estos primeros 200 años, desde el primer izamiento de lo que fue una bandera argentina en las Islas Malvinas, pero al mismo tiempo con aquel famoso pacto Forador y Duncan que nos dejó de herencia Mauricio Macri, todavía vigente. ¿Qué tal? Por Escocia, Galesa, Irlanda del Norte. Y cada una de estas naciones tiene un gobierno que depende del gobierno central del nombre, pero tienen un parlamento, tienen un funcionamiento propio. Y hay muy distintas percepciones con respecto a Malvinas, ¿no? Y eso nosotros lo exploramos mucho. Por ejemplo, cuando yo llegué a Irlanda del Norte, me recibió el segundo gobierno, que era una coalición. El segundo gobierno era Martin McInnes, que había sido un líder del IRA, y que luego fue un protagonista de los acuerdos de paz, de los acuerdos del Viernes Santo. Y como sabemos, tanto Irlanda del Norte, como Gales, como Escocia, han sufrido también del centralismo del gobierno central, ¿no? Y han querido muchas veces, si todavía quieren, separarse de Inglaterra, por ejemplo, Escocia. Entonces, esas diferencias y esas tensiones, la Argentina las puede explorar y explotar a nuestro favor. Yo les estaba contando, cuando llegué a Irlanda del Norte, y los saludé al gobierno en visita protocolar, y fui a hablar de diálogo, como hablaba siempre, Martin McInnes me dijo, el diálogo está muy bien, pero las Malvinas son argentinas. ¿No? O sea, una definición. ¿Fue una sorpresa para usted eso? Bueno, yo esperaba mucho, Martin McInnes, pero sí, que me dijera tan tajantemente, el diálogo está bien, pero las Malvinas son argentinas, fuerte, ¿no? Claro. Y luego, bueno, también estuve con la ministra primera de Escocia, y estuve en el Parlamento escocés, hablando, y además yo viajaba hacia 20 años todos los años a Londres, por lo menos una o dos veces por año, porque era parte de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, cuando fui secretaria general del Sindicato de Aeronavegantes. Incluso fui vicepresidenta de la federación. Entonces yo tenía una larga construcción de amistad, de confianza, con los grandes sindicatos del transporte del Reino Unido. De modo que nosotros iniciamos nuestro trabajo en una nueva plataforma de acción. Yo solía dar mis conferencias sobre Malvinas, aparte de las principales universidades, en London School of Economics, en Cambridge, en Oxford, también en los sindicatos, ¿no? Y eso fue una experiencia extraordinaria, porque un sindicalista obviamente vive del diálogo, ¿no? No puede concebir el trabajo sin diálogo. Y los sindicalistas tenemos que negociar con los empresarios, y sea quien sea. Y entonces, en ese sentido, yo siempre les decía, no espero que al final de esta conversación saquen una bandera argentina diciendo las Malvinas son argentinas, pero sí que abogen con nosotros por el diálogo. Y he tenido en ese sentido experiencias riquísimas, riquísimas, incluso con excombatientes británicos, ¿no? Una vez que fue Edgardo Esteban a presentar su película Iluminados por el Fuego, él tenía vinculación con un par de excombatientes británicos, y me preguntaron estos excombatientes que iban a ver la película, junto con nosotros en la sede de la embajada, si podían llevar a sus compañeras, a sus esposas, porque querían también que comprendieran lo que había sucedido. Y después me empezaron a preguntar si podían ir más, y llegó un momento que eran 12 o 14 los excombatientes británicos que iban a venir a ver la película. Entonces, bueno, yo me reuní con mi equipo, con los diplomáticos, con los funcionarios, y decían, bueno, yo creo que sí, que podemos hacerlo siempre. Y teníamos el auditorio lleno de excombatientes, ¿no? Y no se imaginan lo emocionante que fue verlos abrazarse. O sea, ¿hay fibras, embajadora, que tal vez políticamente no se han aprovechado al máximo en lo que es el reclamo argentino por las Islas Malvinas? Yo creo que muchas veces, creo que hay muchas formas de aprovecharlo. Por un lado, creo que hay que hacer esas construcciones de diálogo posible en diversas plataformas de acción, porque obviamente el gobierno y el gobierno conservador no va a negociar con la Argentina, no se viene a negociar con la Argentina desde la guerra, ¿no? Porque cuando hubo la resolución 2065, en el año 1965, que fue un éxito diplomático relevante de la Unión Cívica Radical, era ahí ya el presidente Isabel Ortiz, el canciller, cuando se convenció al conjunto de las Naciones Unidas de que había una controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, y se hizo esa resolución estableciendo que las partes tenían que sentarse a dialogar y negociar sin demora para resolver la controversia en forma pacífica y diplomática. A través de 1965 hasta 1982 hubo negociaciones. Ese es un tema también casi queda en el olvido. Hubo negociaciones donde se trató incluso el tema de soberanía, hubo distintas propuestas de retroerriendo, administración compartida, años de plazo, situaciones como una solución como la de Hong Kong, etc. La Argentina hizo grandes esfuerzos, hizo la pista de aterrizaje, y la nos damos de lado, mandamos maestras a enseñar español a las islas, un ambiente de diálogo y de interés recíproco que se frustró por la guerra, la guerra es el peor episodio de la larga relación del reclamo de soberanía. ¿Nos alejó de Malvinas, considera usted? ¿Cómo? ¿La guerra nos alejó a los argentinos de Malvinas, en algún sentido? La guerra, sí, la guerra fue muy mala para, muy mala para, por supuesto, sobre todo por las pérdidas de vidas, pero la guerra fue muy negativa para la Argentina, ¿no? No tenía tampoco, digamos, la Junta Militar, lo que quiso hacer con la guerra de Malvinas fue perpetuarse en el poder. Recordemos que ese mismo, en 1982, el 30 de marzo, hubo una enorme movilización sindical en Plaza de Mayo, y vieron muertos, inclusive. Embajadora, ¿cómo podríamos definir la situación actual de la República Argentina y las Islas Malvinas? A partir de 1982, el Reino Unido usa su victoria en la guerra, porque también, así como la Junta Militar quiso aprovechar la guerra para establecerse en el poder, Margaret Thatcher, que podría haber evitado la guerra, no lo hizo, porque quería también ganar las elecciones en el Reino Unido. De hecho, Margaret Thatcher tenía el 3% de posibilidades de ganar las elecciones en 1982, después de haber arrasado con los derechos sociales, laborales, haber disminuido las capacidades, los sindicatos, etcétera, de ganar las elecciones. Bueno, ganó las elecciones gracias a la victoria en Malvinas, ¿no? Claro. Así que, realmente, es un episodio, el peor episodio dentro de la larga historia por la recuperación de la administración en Malvinas. En el periodo de Macri tuvimos un retroceso muy importante, sobre todo con este acuerdo que se llama Forador y Duncan por los dos cancilleres que lo firmaron, Forador y por Argentina y Duncan por el Reino Unido, donde la Argentina se compromete a remover todos los obstáculos para el crecimiento económico del desarrollo sustentable de las islas, sobre todo lo referido a agrocarburos, pesca, comercio y navegación. ¿Fue una manera de reconocer el gobierno de las islas aceptar hacer un acuerdo comercial con ellos? Lo escucho muy mal. ¿Fue una manera del gobierno de Macri que termina reconociendo al gobierno de las islas al aceptar hacer un acuerdo económico? Bueno, no implícitamente, pero de muchos modos reconoció al gobierno de las islas, pero el gobierno, digamos, el acuerdo no lo hace con el gobierno de las islas, que no es una parte, no hay tres partes en la disputa, hay dos partes, el Reino Unido y la República Argentina. El acuerdo lo hace con el Reino Unido y le permite la exploración y la explotación de cuencas petroleras de bloques petroleros en la cuenca Malvinas de empresas que habían participado en la exploración en las islas, cosa que está prohibido por la ley argentina, por la ley de los parmuros y por la modificatoria del 2013. Y luego le permite también habilitar un vuelo en las condiciones en que quiere el Reino Unido, porque cuando yo fui embajadora mi primera misión fue llevar una oferta de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que pudiera haber un vuelo regular y directo de Aerolíneas Argentinas desde Buenos Aires a las islas. Eso hubiera sido muy ventoso porque sí podía representar un modo de acercamiento, cultural, social. En cambio, el Reino Unido rechazó esa oferta de plano y nos pidieron un vuelo de terceros países que no fuera operado por una línea aérea argentina ni aviones de matrícula argentina ni personal argentino. Y así se hace, un vuelo de la TAM desde San Pablo a nuestras Islas Malvinas. Yo creo que el gobierno argentino tendría que haber dejado sin efecto inmediatamente el acuerdo Forador y Duncan. Quiero decir que el presidente Fernández se comprometió a dejar sin efecto el acuerdo Forador y Duncan pero todavía no se ha hecho. Embajadora, han pasado algunas semanas desde su renuncia al cargo a la embajada argentina en la Federación Rusa y bueno a quienes seguimos la política de cerca la verdad es que nos gustaría ver esta impronta que usted tiene en cada una de nuestras embajadas. Ahora que pasó el tiempo y bueno el tiempo no pero unas semanas y me imagino que el tiempo de reflexionar también habrá llegado en algún momento ¿se arrepiente de esa renuncia o cree que fue una buena decisión? No, no, imagínese que eso no fue un impulso fue una decisión meritada sopesada yo me sentí muy honrada cuando el gobierno me ofreció me designó como embajadora en Rusia porque soy muy consciente de la importancia estratégica de la relación con Rusia en ese sentido yo lo lamento muchísimo porque tenía grandes proyectos sobre todo uno la incorporación de Argentina a los BRICS al acuerdo al acuerdo de Brasil Rusia India China Sudáfrica que creo que le daría un salto cualitativo a nuestra inserción económica y política en el mundo para que que dejaran de ser los BRICS si fueran los BRICS claro este y esa era mi mi principal principal aspiración como como resultado de de mi misión que probablemente me hubiera tomado los cuatro años la misión ¿no? pero no me siento en condiciones de ser embajadora si no coincido con la política de relaciones exteriores ¿sintió usted que la acción de Argentina en las Naciones Unidas contra Venezuela fue una especie de traición? sobre todo teniendo en cuenta que también usted fue embajadora en la República Bolivariana de Venezuela y las relaciones entre Argentina y Venezuela habían sido una parte importante también de su gestión mire no solo de mi gestión digamos nosotros vivimos en la última década con la confluencia extraordinaria de líderes progresistas y de izquierda Fidel Castro Hugo Chávez los dos gobiernos Néstor y Cristina Kirchner Evo Morales Rafael Correa Daniel Ortega Lula da Silva Pepe Mujica en solamente una década reconstruimos la unidad de América Latina y el Caribe que fue el sueño de nuestros libertadores San Martín Bolívar Artigas y además es una aspiración que me excede pero a la que yo me he sumado desde hace por lo menos 18 años que yo trabajo en el tema de la integración regional pues yo como diputada a partir del año 2003 fui miembro de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur a partir del 2002 me interesé por la revolución bolivariana porque me llamó la atención como en un momento que todos los que en muchos países en Argentina en Bolivia los pueblos se deshacían salían a la calle a repugnar a sus gobiernos como pasó acá con el de la Rúa al revés Chávez había sufrido en el 2002 un golpe de Estado y su pueblo salió a la calle a recuperar a su presidente a su constitución a su proceso revolucionario así que me había interesado por lo que estaba pasando allí y lo que estaba pasando allí era ni más ni menos no solo una nueva constitución y un nuevo modo de democracia participativa sino que había un liderazgo el de Chávez de retomar la unidad de América Latina y el Caribe y en muy poco tiempo pudimos tener Mercosur ampliado yo fui autora del proyecto para que Venezuela se incorporara a Mercosur tuvimos la creación de UNASUR la creación de UNASUR es una extraordinaria importancia para nosotros yo entiendo perfectamente que los hombres y las mujeres normales diré nos tienen la vista puesta en la geopolítica o en las relaciones exteriores pero sin embargo nos van a alcanzar las decisiones que se tomen a nuestra vida cotidiana en todo sentido los principios los valores y los resultados económicos el modo de vida la cultura todo entonces UNASUR tuvo una institucionalidad supranacional muy sólida muy densa muy bien construida donde teníamos por ejemplo un consejo de seguridad que evitó un golpe de estado en Bolivia hecho por los mismos actores que finalmente dieron un golpe de estado el año pasado un golpe de estado policial en Ecuador en fin teníamos proyectos además muy grandes como el Banco del Sur se había llegado se había llegado a hablar de un ejército de la UNASUR que sea obviamente conformado por los propios ejércitos de los países que lo conformaban más que un ejército una OTAN del Sur decía Chávez una OTAN del Sur la OTAN digamos una cooperación entre las fuerzas armadas de la región y no todos pensaban igual porque había bueno estaba Piñera estaba Uribe en fin pero había una unidad muy importante de concepción de acción y de de soporte y luego hubo también en en diciembre del 2011 el 3 de diciembre yo estaba ahí como estuve para la creación de UNASUR anteriormente para la Unión de Naciones Sudamericanas que nació en el Cusco en fin yo estuve muy cerca de todo ese proceso muy cerca y animada con ese gran proceso entonces embajadora era que si si usted este no se pronunció en contra de la postura argentina en relación a Venezuela sentía que estaba traicionando todo su trabajo anterior no no es una cuestión de traición es una cuestión de principios la Argentina en la Argentina en el en el en las Naciones Unidas el 6 de octubre el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas primero preguntémonos ¿por qué estaban las Naciones Unidas juzgando los derechos humanos en Venezuela y no en Colombia donde se asesinaron ya 250 dirigentes sociales que fueron firmantes de los Acuerdos de Paz y no en Honduras y no en Salvador miremos las fotos de las cárceles de Bukele y no en Chile donde los carabineros sacan ojos a los manifestantes o tiran jóvenes al río bueno estaban todos los países juzgando a Venezuela las dos las dos resoluciones que estaban a disposición una la resolución 55 que votó México junto con Venezuela y otros países era una resolución que contenía que se presentaba y se presentaba de la ley sobre falencias de los derechos humanos en Venezuela exhortaba a la República de Venezuela a cumplimentar con esas recomendaciones y le pedía a la alta comisionada que permaneciera la comisión en Venezuela para cumplir con esos objetivos creo que eso tendría que haber votado la Argentina supóngase que no querían tomar ninguna clase de compromiso y además perdimos la oportunidad de ser aliados estratégicos con México póngale hubieran podido la Argentina hubiera podido abstenerse en cambio la Argentina optó por votar una resolución 23 junto con los países del grupo de Lima ¿qué es el grupo de Lima? un grupo que fue creado no es un grupo del sistema de Naciones Unidas donde es obligatorio estar no es un grupo que fue creado solamente para cambiar de régimen en Venezuela por un grupo de países que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y que reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela eso es el grupo de Lima y la Argentina todavía hoy está en el grupo de Lima desde mi punto de vista inconcebiblemente ¿no? Embajadora nos estamos quedando sin tiempo pero en relación a todo esto que nos dice a mí me gustaría preguntarle ¿qué opina de la actual gestión del canciller Felipe Solá? no, no, no no se trata mire yo no quiero demonizar a Felipe Solá de nadie porque la política de relaciones exteriores no la hace solamente el canciller la política de relaciones exteriores es la política de un país y yo debo decirle francamente se me pregunta si me arrepentí no yo lamento muchísimo no haber podido cumplir con con esa misión que me encomendaron pero pero no no puedo estar de acuerdo con que con que se sancione con que se vote por ejemplo nosotros votamos junto al Reino Unido usurpador de nuestras marinas y usurpador del oro venezolano votamos junto al Reino Unido contra un país hermano como Venezuela que históricamente ha ayudado a la Argentina desde siempre la relación con San Martín hasta como nos ha ayudado Venezuela con resolución de problemas concretos en nuestro país entonces bueno creo que hay que reorientar las relaciones exteriores que son muy importantes en un mundo multipolar embajadora le agradecemos muchísimo su participación la verdad que es muy clara siempre la manera que tiene de exponer las ideas y bueno este pequeño espacio que es trata urgente desde afuera donde tratamos de abordar temas de política internacional siempre abierto para cuando quiera charlar con nosotros muchísimas gracias buenas noches será hasta la próxima bueno era la embajadora ex embajadora en el Reino Unido ex embajadora en la República Bolivariana de Venezuela y renunció a su cargo en la Federación Rusa por las diferencias en relación a la postura que la República Argentina tuvo en las Naciones Unidas justamente contra Venezuela en las Naciones Unidas Gracias por ver el video.